Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy especial y chachi pistachi del Firulanguin, así que, antes de nada, ¿sabéis lo que toca, verdad? Hombre, un ligote a tope de power de todo el mundo ¡Pah! Like de todos, espero que estéis dando like No, no, os vigilo, eh, os estoy vigilando a ver si habéis dado el like porque es muy importante y necesario para la vida y para el curso del mundo que deis un enorme like a este vídeo y que, por supuesto, por supuesto, os suscribáis al canal Ahora mismito, os vais a suscribir todo el mundo al canal Y hoy, para hacerlo más interesante y más guay, os vais a suscribir con el cuello ¿Vale? Voy a intentar hacer así, en plan... Daís así al móvil, eh, suscrito Va a ser muy complicado, pero bueno, yo confío Confío plenamente en que podéis lograr cumplir ese reto Y, por supuesto, dejáis en los comentarios cuál es vuestra favorita del top de animaciones que vamos a ver hoy Tú de comentarios, por supuestísimo Y ya está, que podéis descargar mi app, que está el link en la descripción Donde se puede hablar conmigo, jugar conmigo, vamos, es una pasada Así que, todo el mundo, a descargarla ahora mismito Ahora, sin más dilación, vamos, vamos a por todas Me pongo los cascos de... no sé, los cascos, no, los cascos de... 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 Y es solo la presentación Y me he asustado que flipas Vale, vale, vale La primera, Foxy comiéndose unas Titas Unos gonfres o tortitas Parecen Y los guardias quieren tortitas de Foxy, ¿vale? Y ellos ¡No hay más! Son para mí Me gustaría que me digas Ellos quieren No le cojas una tortita a Foxy Vale, Foxy Ellos quieren waffles Y Foxy dice, no, no, que son míos mis waffles ¿Están pelear? Uy, aquí va a haber pelea, ¿eh? Los he cogido de la nevera Los he puesto en mi plato, son míos Se quedan mirando en plato Sois unos egoístas Un poco raro, pero bueno Vale, se viene reunión de animatrónicos, ¿eh? ¿Qué hay en la nevera? Estaba mi enrina Vale, se van a tomar algo todos juntos Que voz más bonita tienen, ¿verdad? Voy a ver si puedo poner los subtítulos Ahí, perfecto Así se ven en español directamente A ver si lo puedo poner en español Vale, los pongo en españolcito Y ya está Perfecto Vale Vale, se están peleando porque Foxy quiere leche Vale, eh, Golden Freddy Ha probado ¿Están peleando? ¡Dale la maldita leche! Y Bonnie, deja de decirme lo mismo ¿Qué está pasando, tío? Y chica en plan Y yo, ¿qué estaría haciendo, y yo? Se ha vuelto loco Foxy ¿Qué hace? Pero, pero esto, ¿qué es? Y dice ¿Me vais a disparar porque he disparado a mí mismo? No tiene sentido Y se apuntan entre ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? Por un vaso de leche Entra chica Chica dice ¿Y yo? Chica se va Y dice Chica, bueno, yo me voy Y después de eso Todos apretaron el gatillo O sea que todos muertos Qué random Estas animaciones, tío Por un vaso de leche Y por unas tortitas En fin Y yo, pero que tengáis hambre He preparado una pizza Que flipáis Genial Bonnie, vamos a comer Sí, sí Estoy pensando en mi presentación De no sé qué No sé de qué está hablando, la verdad Una celebridad famosa ¿De qué están hablando? La cámara lo graba todo, amigos La televisión es una cámara de seguridad Y yo, que la televisión dice que no están viendo ¿Alguien les está mirando? ¿Quién nos estará mirando? ¿Creéis que queráis ser vuestro amigo? Y yo, vale, podemos hacer nuevos amigos Y Foxy Ay, amigos No, eso es cosa del pasado Nuevos amigos, sí Vamos a ver a la cámara de seguridad Y a darle una bienvenida al segurata Uy, esto no pinta bien, ¿eh? Ay, tan cálido como un gran abrazo de oso peludo Despertadme cuando termine Se ha tenido que ir al baño, Foxy, ¿eh? Vale Hay alguna especie de simio ahí Creo que se llama hombre ¿Y yo crees que le gusta la pizza? Vale, van a llamarle En plan, hola Claro, el tío se está... ¿Qué hace? No parece que quiera ser nuestro amigo, Freddy Él quiere ser amigo Y no aceptaré un no por respuesta Y yo, pero nos ha dejado fuera Nunca digas nunca, Foxy ¡Hola! Claro, es que si entran así Se va a asustar más aún Señor, ¿le gustaría una compañía? Pregúntale si le gusta la pizza Y yo... Uy Esto pinta mal ¡Se ha asustado, eh! ¡No! ¿Y yo, que se ha ido corriendo? Está muy viejo Se está arreglando para ser nuestro compañero Foxy, chica, ha ido esperando Vale, van a buscarlo para ser su amigo Este hombre va a ser mi amigo Antes de que termine la noche ¿Quieren ser su amigo? O sea, quieren ser amigos Pero el tío está asustadísimo En fin Podría ir para un trazo de mirada ¿Qué le dice Foxy? Foxy dice que tiene hambre Ha besado a chica Y yo, parate, que yo estoy enamorada de Freddy Ah, nunca se le dará cuenta Uy, Foxy, ¿no? ¡Y yo! ¡Tómalo! Foxy, ¿está bien? ¿Qué pasa? ¿Quién se lo ha cargado? ¿El segurata? ¿Y yo? ¿Qué está haciendo? No importa nada Quiero ser tu mejor amiga Quiero ser tu amiga Estás asustado Y te entiendo Pero no tienes que tener miedo Que te voy a dar un abrazo ¡Venga! ¡No, chica! ¡No! Claro, es que se acerca así Es que... ¡Claro! ¡Qué pena, tío! ¡Bonnie! ¡Carillo! Freddy llamando a chica Es que, claro Pobrecillos, ¿no? Quieren ser amigos Pero él ve un bicharraco Acercándose ¿Ha pisado? ¿Qué es eso? Parece un poco raro ¡Bonnie despiezado! ¡El guardia se ha vuelto re loco! ¡Bonnie! ¿Qué ha pasado? ¡Háblame! ¡Perdón! Eres bastante bueno ¿Podría decir que es esto? Ah, se puede decir que estoy descansando en pedazos En vez de descansando en paz Ha sido buena Ha sido muy buena No te preocupes Te lo juro Te lo juro Encontraré quien haya hecho esto Y haré a esa persona Sea mi amigo ¡Siguen queriendo ser amigos! Música ¡Uy! ¡El guardia! Vale, a ver Freddy... ¡Uy! Freddy se ha enfadado, ¿eh? Prepara tu trasero para ser mi amigo Pala de sombra empuñando enfermos descarados Siniestro hijo de la salamandra Vale, la ha insultado Pero... ¡Quieres ser su amigo! No he entendido nada Pero bueno Súper extraño, súper turbio Vale, solo para asegurarme de esto ¿Estás diciendo Que no soy un oso pardo, bípedo, bendecido con humanos? Que habla y tal Soy una marioneta animatrónica Construida por una cadena de pizzería Con una vida profana Por el espíritu inquieto de un niño asesinado Y él... Sí, justo eso Y Freddy en plan... Puedo decir que me parece un poco... Difícil de cre... ¡Pero mira! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Hola! No pasa nada Lo siento si me he cargado a tus amigos Ah, no pasa nada Yo me he cargado a tus amigos también ¿Qué vais a hacer ahora que sabes la verdad? Lo único que siempre he querido hacer en este mundo Ha sido entretener a los niños Y si me preguntas... Que al descubrir que soy un robot extraño Pues... No sé Está flipando el pobre Freddy Él se pensaba que era un monstruo Para, 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 para... Para entretener a los niños Ponerte en forma Uy, ¿qué va a hacer? Esto no pinta nada bien A ver, ponlo a cámara de fondo La política de la pixería de Fazbear Los endosqueletos pronuncian disfrazados ¡Oh! Tenemos que meterte en uno lo antes... ¡Oh! ¿Lo van a disfrazar? Freddy, sabes que no soy un endosqueleto No puedes mentirme Sé cuando... Sé quién es un esqueleto cuando lo veo Un endosqueleto se piensan que es Un endosqueleto es básicamente Un animatrónico Antes de ponerle el traje Mike, es la política Uy Esto es un poco raro, ¿eh? ¿Qué le ha hecho al... ¡Uuuh! ¿Qué ha pasado? ¿Mike? Mike Vale, y aquí tenemos ya la última animación de todas Esta ya es diferente de otro animador Eso parece ¡Uy! ¿Un sándwich he visto? Vale, se le han iluminado ¡Uuuh! ¡Sí! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! Lo va a coger Foxy ¡Uy! Va a haber pelea aquí, ¿eh? Pelea por el sándwich ¡Se viene! Está triste Freddy en plan Y Foxy en plan Se lo doy, no se lo doy Se lo doy, no se lo doy Se miran ¡Se lo doy! ¡Ay! Gol de Freddy va a ir Y se lo ha comido ¡Uy! Mi sándwich Y Bonnie por ahí Nunca toques El sándwich Y ya está Y no ha pasado nada ¿Dos Freddy's? ¿Entonces qué ha pasado con el sándwich? Que no me ha quedado claro ¿Qué están viendo? ¿A Bonnie? ¿Otro Bonnie? ¿Cuántos animatrónicos hay aquí duplicados, tío? Se giran Vale, se han encontrado los unos con los otros Y se están rayando mucho En plan, esto Están flipando los seis No me lo esperaba, no lo esperaba Ha sido buena, ha sido buena Pues nada, amigos, eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado este top De animaciones Que ha estado bastante, bastante guay Así que ya sabéis Un enorme licote a tope de power Si queréis que haya más video reacciones De más tops, de animaciones, de Final Fantasy De todo eso Que os suscribáis al canal Y que pongáis en los comentarios Tanto cuál ha sido vuestra favorita Como otras animaciones A las que queréis que reaccionemos Todos juntitos aquí En el canal de León Picarón Muchas gracias por todo Guapetones Y nos vemos en el próximo video Con más Hasta luego León ¡Suscríbete al canal!